¿Quieres uno? Te iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal Pero créeme igual Esta noche olvidemos los dolores y grindemos Por la libertad, por toda la vida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar Vamos a festejar Esta noche olvidemos los dolores y grindemos Por la libertad, por toda la vida querida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe Querer hacerlo bien me sale mal Pero quédeme igual Quédeme igual mi amor Yo quiero ser perfecto para vos Por mucho que lo intento no lo soy Nena pero quédeme igual Quédeme igual mi amor Tenemos este mundo entre los dos La vida de algún modo va a pegar Nena pero quédeme igual Yo te quiero más Te quiero más Nena pero quédeme igual mi amor Quédeme igual mi amor Por solo que no lo ismán Por solo que no lo es Te quiero más Quédeme igual mi amor Quédeme igual Quédeme igual mi amor